Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online, nos encontramos aquí en el Forza Ancudo como estáis viendo Ya que en este vídeo os vengo a enseñar a cómo poder entrar en la torre de control de la base militar efectivamente Y bueno pues, he de deciros que para este truco os recomiendo muchísimo utilizar lo de la policía hacia la vista gorda Para que no os pase lo que me está pasando a mí ahora mismo Lo que pasa es que yo no puedo utilizarlo ya que no tengo el nivel suficiente, esa es la putada Pero bueno chicos, en el caso de que este vídeo voy a intentar hacer el truco y si no me sale pues ya lo cortaré Y pondré el trocito en el cual me sale el truco Entonces bueno, pues lo que tendremos que hacer es ir a venirnos justamente aquí a la base del control Justamente en la parte trasera, si no me matan, me van a matar tío Me van a matar pero vamos, mira, mira, ya estoy muerto, o sea que estoy muerto, estoy muerto, tío, me cago en todo Bueno pues ahora lo intentamos de nuevo Venga va chicos, segundo intento, si no lo queréis hacer con un helicóptero podéis hacerlo mediante este modo Ya supongo que todo el mundo sabrá cómo hacerlo con un coche, el poder entrar en la base militar Entonces bueno, pues cuando ya estéis dentro tendréis que iros para la torre de control a ver si esta vez no me matan Es que claro, la putada es que no tengo lo de la policía hacia la vista gorda, pero intentar hacerlo lo mejor posible, vale Tendremos que venirnos justamente aquí donde instalaba la torre de control Nos venimos aquí por la parte trasera, es que esta topeta de policía, tío, yo que me voy a cagar en todo chaval Vale, vale, mira, nos venimos justamente en esta parte donde está esta especie de puertecita Apartamos por aquí el coche, nos quitamos las armas y nos quitamos todo y venimos por aquí, vale Y tenemos que andar por aquí y veréis que el personaje como que se bubea al lado de la puerta, vale, por la derecha de la puerta verde Y veréis que entramos efectivamente, como lo estáis viendo Y ahora que tendremos que hacer una vez que estemos aquí dentro, pues aquí empieza lo complicado, vale Una vez que estemos aquí dentro tendremos que saltar, movernos, diciéndolo claro Y tendremos que intentar, eh, que, eh, me ha salido, me ha salido Vale, 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 perfecto, madre mía, vale, como estáis viendo chicos lo único que tenéis que hacer es como moveros por aquí Y entonces cuando el personaje se caiga o le dé contra una silla o algo de eso Pues entonces la torre de control se activará, vale, veréis que bueno, cuando he entrado pues estaba la torre de control totalmente sin textura Entonces pues, como digo, cuando entréis dentro, cuando consigáis entrar y tal Pues cuando, haciéndolo de la policía hacia la vista gorda, que cuando lo hagáis pues esto va a resultar súper fácil Tendréis que entrar y, o sea, hacéis lo de la puerta que os he enseñado antes y ya está Y la policía no os dará por saco y nada de eso, como me están dando miedo Como veis, mirad el mapa, o sea, madre mía tío, está esto plagado, o sea, está toda la base de control totalmente rodeada de policía Pero bueno, al caso, cuando estéis aquí dentro empezáis a saltar como habéis visto que yo he hecho Y entonces ya pues se os activará todo lo que está dentro Entonces bueno, pues os voy a enseñar un poquitín la base militar por dentro Que ya os lo enseñé en un vídeo un montón Pero bueno, realmente creo que esto va a estar lleno de militares Realmente tengo miedo, si os digo la verdad ahora mismo, porque va a estar lleno de militares Mira, voy a subir para arriba Vale, mira, hay otro más, tío, madre mía, chaval Vale, vale, vale Aquí arriba creo que sí que hay polis Así que con cuidadito A ver, ¿hay o no hay? ¡Coño, que sí hay! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Muere, muere! Vale, aparece, 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 aparece ¡Uh, chaval! Recarga, vale ¡Muere! Vale, vale, vale Está a punto de morir Vale, muerto ¿Hay alguien más? No hay nadie Madre mía, tío, qué susto Qué susto, había solamente uno, tío Usted Usted me ha dado el susto Me cago en todo Usted, chaval, guapo Madre mía, mira que sale la guilla ahí de los cintores Bueno, chicos, pues como estáis viendo está bastante guay esto de la torre de control La verdad es que me encanta O sea, está totalmente bien detallado Es algo que siempre me ha molado de GTA V La torre de control, la verdad es que está súper guay Es uno de los lugares que más me molan Así que nada, chicos, pues aquí me despido Arriba de la torre de control Mirando de la... A ver, a ver si de aquí se ven los policías, tío Creo que no Mira, ahí se ve un coche militar Ahí justamente abajo y yo Pero bueno, chicos Como digo, esto es básicamente todo Ya sabéis, dejar un like favorito si os ha gustado Suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós